Bueno, eso es algo que me dice, ¿qué es lo que me dice? También con un slogan, con don, con él. ¿Qué es lo que significa? No lo sé, es algo vulgar. ¿Qué es lo que me dice? Y de dos, es una decisión de gobierno, de salubridad, público, que me quiere que me esté bien más información y más educación en el terreno de sexualidad. Pero sobre esto es un estado básico de cada ser humano. Y bueno, pues llega, sin más, llega y dice, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué investigación tiene? ¿Tiene alguna mala que se puede traspasar a base de relación sexual? ¿Tiene algo que está saliendo fuera de mano que tiene relación sexual? ¿Y no tiene un jurado que tiene que cometer abortos? Y eso es un problema, hace investigación. Y si hace investigación, entonces, voy a publicar y dice, no está bien, así tal y tal y tal y tal. Pero no llega a poner un machine de condón sin más. Eso es lo que está bien. Me dice, ¿qué es lo que me dice? Me dice, tengo pobreza sin más grande, en la comida tan caro, ¿cómo te pudo un machine de comida? Pero eso es lo que me dice para reparar con exagerar un machine de condón. Y si pudo un machine en cierto sitio, ¿no? Tiene que ficar con ese sitio, ¿no? Y no tiene una relación sexual. Si pudo, si te amo la beach, o donkey beach, entonces, bueno, ¿tiene una barramonera en todo el lugar? ¿Y pudo un servicio? ¿Cómo te pudo un machine de condón? Y me dice, ¿qué es lo que está bien? Bueno, está siendo una parte educativa, y parte de la salubridad de personas que usan condón. Y eso significa que tanto para el hombre como para el mujer. Pero antes, no sé si tiene nada bien el condón para el mujer. Entonces, si pudo un equipo, ahí tengo que pensar, ¿cómo? Y aquí, ¿qué es lo que está? Si tiene un paquete total integrado, la cultura y el servicio en la cultura de la educación y de la información. Y no con la salubridad de la vice-debutada, va a partir de un condón, o va a poner un machine en el condón. Y eso es lo que está bien. Nosotros vivimos de un país democrático, es un país que necesita bueno organizar, también la cultura para participar, y también con si tiene una necesidad, a base de un problema, para analizar el problema y tomar la decisión.